bien Montelep... Discutenme pero soy manco No, no, háganle, tranquilo Montelep, todo lo que sea, poder de habilidad Eh... ¿Cuál es? Lo juegue con lo recomendado Lo recomendado siempre le da... ¿Qué? Simple le da... Montelea, ella... Ella juega con... Grialin Puro De Atena Ella juega con... Sombrero de Rabadón Montelebotas de Hechicero Montele... El Static AP Creo que es que se llama Echo Eluden, algo así Que cada vez que usted se mueve o ataca Genera cargas Cuando llega a las 100 cargas El... El... Próximo básico que usted... Pegue Descarga el arma y infringe daño mágico al... 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 Bueno, bueno Kindred es bueno Kindred está roto Si lo saben manejar Claro, me imagino Diana Diana la utilició en nadie, me pareció chévere Dianita Dianita Si, Diana también es rota algo... La juegan mucho en jungla y en mí... Yo mientras voy a abrir... El LoLiSkill Es una página que me permite ver... Los stats de los jugadores de la partida Si Igual nos va a salir que 50-50 porque todos somos del mismo level Entonces... Entonces... Bueno... Ellos tienen una LUX El Kindred Un Kindred Un... Un... Un Garen El... El payaso El Chaco Y... Y... Maestro G Es el Y... Un Garen Nuestra gata ahora está más en el celo, entonces... Acá tenemos un Darío Altera a los poderes Un Garen Yo que soy Zona Uy, justo tres APs Diana Y... Otro Kindred ¿Kindred está gratis, no? Si, creo que si está gratis Con Zona se hizo un Pentakill Por ahí mire ellos Que tenían su portada, ¿verdad? Si Pues de hecho no fui yo Fui mi mujer Si Ay, ¿Cómo está ella? No me ha vuelto a ver Chévere, bien Tampoco Por ahí la última vez Es que la saludaron Ella fue la que se hizo el Pentakill Si Ay, qué chido Y entonces yo le... Yo le tomé la foto Ella estaba jugando... Ella estaba jugando aquí en la PC Y ella estaba aburrido Me puso a jugar Yo le expliqué más o menos Cómo... Cómo se jugaba Zona Y se hizo el Pentakill Y ella... Yo quiero Pentakill Voy por el calle para ustedes Dice Dice Si aceptan voluntarios Pero no Si crees algo Ok ¿Tres por allá? No me parece No, 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 vayas Estoy para abajo Vale Cuidado Y le llegó el payaso Que te den Que te den ¿Pero qué pasa? No me regaló 10 de oro el payaso No, no... Jajajaja Movimiento acelerado De acuerdo Treinta segundos No, pero dos... Dos A-P No... No, el Kindred tiene que irse El Kindred tiene que irse a bot No pueden haber dos APS Ah, tengo acá Una vez ¿Ya qué? ¿Entonces que Diana es AP? ¿Y usted es AP? ¿AP qué significa? A-P A-P Ah, ya Su sigla es en inglés Inglés, Hability Power De mi mente a la tuya Con precisión, como un Necron Lo único que me azara del payaso son las benditas cajas de la mierda Nooo, ¿qué hizo? Ay, la ambarrosa vieja Por lo le dije, dos APs en bot no pueden ir Tienen que ir un Una D y una P Con precisión, como un Necron Más que a Chaco le saco una pequeña ventaja Porque como... Como Zona tiene... Real con la W Ah, ya Entonces el Chaco Si es, yo lo obligo a que... A que recule Si recula, entonces le saco un level de ventaja Movimiento acelerado De acuerdo Lo malo es que el payaso no me deja farmear en paz Pues por las cajas Uy, me duele al chileno La wea fome La wea fome No, se la cagaron otra vez, se la cagaron otra vez Porre, pobre Este... Ah, se me olvidó decirle Empiece con E, luego con Q y luego con W Y maximice la... la... la E Vale Luego maximice la Dami Pues la cárcel esa de Damier que bota Lux Y esa cárcel hace daño también De mi mente a la tuya Uy, este Chacolino es ADE Movimiento acelerado De la cuerpo Chacito es ADE Un dueto sublime Me debo la caita ahí nomás Un dueto sublime Me debo la caita ahí nomás Alegre Alegre Con armonía Con armonía El único que va realmente bien en la línea Soy yo Por eso me toca... Me toca acosar al payaso a... a la instancia Ahí, 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 cayó, cayó, cayó Que te den, que te den, casi me lo llevo Ya sabe Mandele... 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 Cuando tenga cerca Mandele Q primero Q luego E Una sinfonía de justicia Y... 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 Osea cuando los agarre con la Q Le manda E al... Ahí al... Le manda E Y luego le manda... Y activa la E para que los... Ralentice Que les haga daño Entonces le queda más fácil a... A Diana... Matarlos Voy bajando, voy bajando Voy bajando Dale, dale, dale Yo lo ralentizo apenas Yo me voy a parchar acá Tengo el payaso ahí en... Dejé lo que entre, dejé lo que entre Déjese empujar, ahí viene el otro Kindred Se me guardea Yo... yo voy con ulti Entro, 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 entro Listo, le pego Entro, 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 entro Pégale, 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 pégale a ti, pégale a ti, pégale a ti Ah... Chiquito... Qué cabruna, qué cabruna, qué cabruna Qué cago en la leche Era pegarle al Yi porque el Yi estaba más bajito Si, no, le di pero escapó El Yi está picho ahí Le meto una Q y se muere Si Ahora que es lo primero que me compro El Grial Hágase Tengo 1000 Tiene 1000, comprese las botas y comprese un cuaderno Libro amplificador Libro amplificador vale Y las botas, pero las botas valen 1100 No, 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 pero las pequeñas, las de 325 Listo Voy para allá Ay compas Lo El Garen se le entregó a la tarra Lo mató a la tarra, pero fue bacán Ahorita volvíles bajo porque es que el payaso me está tumbando torre Me va a tumbar torre Ahorita Me va a tumbar torre Lo mató a la tarra Lo mató a la tarra No, esta vieja Ahí vuelvo y le llego Tengo 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 ulti en 8 Ulti en 5 Que te den, que te den, que te den Que te den, que te den Capullo, es que me muero Bien Voy para allá, voy para allá No hizo el relente No, que te den Capullo No me mata, no me mata, pendejo Vea, él volvió a empujar Es decir, volvió a empujar la línea del payaso Para que él no se diera cuenta No, pero se llevó al menos al Kindred ¿Cuál es el siguiente que me voy a comprar? ¿Las botas de hechicero? Si Y el libro, mejorelo La evolución cuesta 3.85 Y ese le da 10% De reducción de Enfriamiento, o sea que las habilidades Le quedan un poquito más rápido Para que las spameen Delimente a la tuya 20% de poder de habilidad ¿Cómo es que se mejora? Arriba, código de Se convierte en Ajá Ok, vale 300 El bisco 380 y algo No me alcanza para la Uy, este man está Extremo O me mete a dividirme en la torre y todo Una sinfonía de justicia ¿Sí? ¿El payaso extremo o qué? Sí, se me metió hasta en la torre a dividirme ¿Sabes que le mandé la cosilla? Y entonces Le tocó al payasito retirarse Porque le alcance a matar dos minions En la torre Ya la torre le está pegando a él Había tenido la ult y lo mató Ulteo Y él se queda ahí listo Le mando una Q y sale No, 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 no Me toca comprar un Rosita para el payaso Cuando se me tire Mira, esta es una técnica eficiente Que Que Voy a dejar grabado aquí Cuando el payaso se le tire O sea, usted siempre procura comprar Los warts rosados Los que ven unidades invisibles Cuando se enfrenta contra un chaco Y el chaco tire Este El acto de magia que tiene Se desaparece Entonces usted solamente le tira Le tira el rosado Entonces ahí Usted lo va a ver invisible Entonces donde le da Como a rata en balde Esta mañana estuve Estuve jugando contra un timo Y le hice lo mismo Con de Ponemos fin a esta Dice Y flash del pánico Flash del pánico El payaso Ya no tiene flash Pinche jeans No se como se salvo El payaso le toco Corra, 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 corra Ahí que No, esta vieja Si es pero Dale, el jeans cae El jeans cae El jeans cae Está devolviendo Tengo ultimo Ya lo he ralentido Tengo ultimo si es que no tenia mana, no tenia nada yo joder con varus nada mejor la vez pasada me hice 28 muertes y me mataron una sola vez pero pues con estas los demas si no, nada le alcanza brioso brioso son 6300 que cuesta el puto 6300 si tengo 5000 5000 que? 5000 y algo 5500 tengo por partida se le dan como 100, 200 por partida cuantas que se dan una sinfonia de justicia como que el payasito esta perdido voy a tocar si hubiera tocado voy a dar el entorno estoy sin mana siento mana la fanfarria aumenta uy pero quiero este pendejo ya le tengo a todos modos al otro si lo veo lo veo hay que saber poderoso recal si diana lo mete en la torre lo mata si diana lo mete en la torre lo mata No se le escapó No, y la mataron, la mataron La mato Uy, le llego el Jinx, la mato Corre, no, así Mira, ha traído teleport Es que como me quedo sin ganar Pero él está ahí, él está ahí ¿Qué? Está ahí Muerto Si se derrima la torre, lo mata Tiene que escaparse por acá ¡Uno, niñero! ¡Espago, perro! Venga para acá, venga, mano Si quererte, o no duele Venga, perro, venga Deje ese creerly Haciendo proxifar Buenísimo jajaja jajaja uy el Garen uy el Garen el Garen es el Garen es que me mutea el Miserable ahí está ahí está el Augusto poderoso la música está ultiado está ultiado uy pero no se preocupa el Garen se salvo jajaja te da cortico dele a la luz mandale Q W W W no no alcance no tenia suficiente mana maldito payaso jajaja uy el Garen quedo muy poco es que si usted le pega un básico a Garen, Garen pierde la pasiva ahí si le puede dar usted full habilidades es la mejor manera de enfrentarse a un Garen primero le pega el básico pegarle la pasiva le pega un básico para quitarle la pasiva después de que le quite la pasiva como suben a todo lo que usted quiera le bota todas las habilidades payaso me tumbo torre pero yo luego les voy a ayudar igual esa linea ya era mía que compro la roba almas de Mejai eh no 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 vale vale primero entonces me creo el primer Grial caliz de armonía me lo creo o no? si si porque eso le da recuperación de manada y le da resistencia mágica para otra Lux con armonía ay ay pero nene no se cayó la lucia muy roto negro malica jajaja uy que va bailando mi negro uy malica donde usted no falle esa murió o murió? si donde no falle la culo matamos más rápido si pero se me movió el de gracias a ese ok voy a ir a poner el Rosario acá esta la Lux no me dejo ponerlo que perra si no 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 quedo utilice el War suyo el sentinela y lo coloca ahí no se les enfrente no se les enfrente porque esa Lux esta fe la Lux ya va 8 a 1 no se les enfrente no se les enfrente porque es ahí ok yo corro pues ok ok esa tipa lo corra esa tipa lo corra uuushhhhhh se lo dije se lo dije se lo dije corre como a rata corre como a rata voy bajando pero como no tengo los que pues que pues no que no no que no venga a ver venga a ver no a mi hija muy chiquita todavía venga 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 para este lado ya voy ya voy ya ultié ya ultié ya ultié creo que llegara a un picho una sinfonia de justicia uy que bien quibre del quibre el jee se me va a meter uy lo uy lo hubiera pegado no no alcance estaba en reutilización todo ay si lo bate el garen esta ralentizado ya me movio si si ya con el full 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 de la torre full a la torre aca no le parece ni que no manda full a la torre que diana ya tuvo la de abajo esa joda sigamos 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 por la otra uy ala no no atrás no no atrás estoy atrás porque yo ya no tengo manaj atrás 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 regreses a la torre y rescalea tengo que comprarme un par de items eee 800 por eso ya me puedo comprar primero 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 entonces comprese resistencia magica manto anti anula magia sería la mejor opción para usted no yo también me lo voy a hacer porque ese le da resistencia magica fallaso es invisible exacto porque porque la zorra de la luxe esta que esta pegando mucho entonces el manto le da 25 resistencia más 25 resistencia que tiene el calis entonces son 50 reduce un 25% de de dan y bueno no 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 Que caiga Wood Mid no puede caer Necesitamos empujarles a ellos Esta torre Porque ellos ya hicieron dragón Nos toca hacer a nosotros También un dragón Y a nosotros Vamos a empujarles la torre Esta torre es la que tenemos que empujarles Listo, Garem ya no nos viene pasiva Porque le pegué un Thalys Aguante, aguante hasta que vengan los mines Luego si le damos en la torre Payaso, payaso Ahora si, ahora si Me entrego, yo me entrego Corre, 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 corre Que los voy a zonear Eso Típico broncitas Hostia que salvado tan Te da cuidado Te da cuidado Eso, eso, eso Está caí El zosito cree que me va a matar Diga ni Ni de coña Que le iba a matar Corre, le dije Corre Que yo los voy a zonear Ahora si Roba almas De Mejai No sé que items tiene usted No Mejor el manto A otro que llama Capa De negatrones Capa de negatrones Listo Me están dando Pero es que nos estamos armando AP por la Lux Nos estamos armando resistencia mágica por la Lux Todos los que están allá son a D Excepto la Lux Si ve que la Lux también se está armando Miren, se está armando a VT lo espectro Porque se está dando cuenta de que tenemos Somos tres APs acá Los tres APs los estamos cocinando Estamos cociendo Estamos cociendo Estamos cociendo Uy, pero No hay niñero No hay niñero No hay niñero Que me la noque Qué marica se enviara Me ha sido montado aquí Me viene y me upea Me tira todo No hay niñero No hay niñero No hay niñero No hay niñero Me ve y me ultea de una vez O sea, me tira Q y me ultea La música crea heroico Si ha de ser nuevo Porque él no sabe que Que el Garen El Garen tiene que pegarle al que sea el villano Porque el que El que tenga marcado como villano Le hace daño verdadero Ahí estoy salivando al Garen Ahí estoy salivando Para Eom Para el Garen No se meta la 10 APs Ahí Ahí le mandé a la ult Ah, no Ok, correcto Si no Hola Bien cessu만 Can Vox No y se me van a escapar Vox Modern Veanlo, 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 como rata en balde ese payaso, dele, dele al payaso, no sé qué, farmeando, dele al payaso, bote la E, bote la E, bote la E, rápido, no, me la esquivo, tengo como un pelín de lag, por no haber asistido mucho, si ve que el Garen me está, me está golpeando, ese Garen me ve y me ultea, me bota todo, te le tiras como a rata, si, recalé, recalé, no, yo no tenía flash, no tenía el destello, he detenido flash, entro, le hago la 13-14 al payaso, le tiro flash y me quedo cerca de la torre, pero no tenía, no tenía destello, pasa, flash, ¿Qué otro ítem? Ninguno por ahora, hasta comprar que el... Hágase uno que se llama reloj de arena de sonias, Ok, me falta, Luca, dijo, dijo un amigo, ¿me lleva a Luca? Uy, pero, mera, Qué descarada, tirarme la cool en la jeta, Sí, era, Sí, Sí, porque los estoy aguardando. Uy, Vaya la gara, Vale, ¡Vaya la gara! ¡Vaya la gara! ¡Uy, Farmacia! Ya está encerrado Yo lo voy a la luz Ya tengo... Izzo cayó el payaso Ah no era una ilusión Si, tiro, 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 tiro Vamos con el Tinder No sabe uno ni a quien darle Vamos con el G Si Porque el Gizzo no puede borrar El bull bull porque el marica si es marido Izzo Que borra Izzo ya No me va a tumbar el ping El Garen va tan Y el Garen tiene... Listo Que te den Kai me bajan Recale, recale El Garen tiene apariencia espiritual ¿Se le dio el item? Si Ese item da resistencia mágica Que se arma con la mitad del item Que yo tengo ahí Que se arma con la mitad del item Con la capa de negatron Si Pero primero sonias Para que usted tire Cuando lo tengan rodeado Entonces usted Activa el Zonias Y lo muestra al dragón Y entonces el Equipo Alcanza a resistir Dura 2 segundos y muy grave Entonces cuando le vayan a tirar Ignai Usted se vaya a morir Y me tiro el... Y me tiro el... Me tira Zonias Y me mató el puto Mírenlo, mírenlo No, no, no se le siga Ahí, ahí, ahí Dele la E, dele la E No, no, me mete Me mató, me mató el otro No pude, no alcanzé El payaso, no, el payaso El payaso muere, el payaso muere El payaso muere, el payaso Invisible Que rata Devuelve, devuelve Devuelve, devuelve Si Corra, 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 corra Voy a armarme un poquitico No, al contrario, voy a armarme Cetro, uy, pero no me alcanza Mucha No me alcanza para el Cetro 1.850 Cómo es que se llamaba la otra que me dijo Tengo el El Cetro Avisal No, el otro, el anterior Sonias, Reloj de Arena de Sonias Listo, ya lo tengo Formación Nosotros tenemos que darles a los A los papelitos O sea, tenemos que darle al payaso, tenemos que darle a Lux Y tenemos que darle al Al Kindred Es uno de los más papelitos De ese tío El Garen no Fly al G No 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 El Garen Si es que el Garen ya me tiene de villana O sea, el Garen ahora sí me hace daño verdadero Con su ataque El payaso tiene Ángel y Guardian Hay que tocar más rápido Listo, listo, listo Ahí sale, ahí sale, ahí sale, ahí sale el payaso Listo Tengo, listo No garen, no garen, no garen, no garen Uy nos lo borraron Se murió, se murió Uy no se murió el Garen El Lux se muere, el Lux se muere Qué bien El Lux se murió, bien Full mid, full mid, full mid Full mid, full mid Si es que con, con Grial no se le acaba nunca el mana Movimiento acelerado No se nunca, no se me acabó nada el mana ¿Qué hizo que yo esa? Mieeeel Me dio Kindred. Ahora hay que darle el G y el GG. Yo soy sustain, por eso es que el Garen me está tirando a matar a mí. Yo lo supongo a ustedes. O sea, yo les doy vida a ustedes. ¡Suscríbete! Padrecito bling bling. Está por acá el pachazo. ¡Eso! ¡Multi! ¡Míralo! 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 Si. Si es para eso le pone War. ¡Míralo! 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 Yo le doy al Garen, yo le doy al Garen para ralentizar. Alcanzamos, alcanzamos a capaz. Tengo que darle allí, pero hay que zonear al Garen. Y no zoneamos al Garen. ¡Míralo! Atrás, 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 atrás. Atrás que la luz le está dando. Niñero, tengo 3200 de oro. ¡Míralo! ¿Cuánto? Es que yo tengo un ítem que por cada súbdito que muere al lado mío, ganó 4 oro y 10 de vida. Entonces, no se me acaba el marano, me acaba la vida. Entonces, ahora sí, vamos a agarrar el Thales. Y lo mejoramos. ¿Cuál es el cetro que me dijo? Cetro Avisal. Y cuando pueda, le compra la mejora de las botas. Listo, cetro Avisal. Y la mejora de las botas que es de... Y cuando llegue a la tienda, pues usted recupera vida a 300 millones. Ponemos fin a esta tienda. O sea, las botas de hechicero, ¿sí? Botas de hechicero y arriba está la mejora que cuesta 475. Ah, ya puedo meterse. ¡Dios, brío! ¡Corre, animal! ¡Corre! Uy, pero nosotros solo somos 4, ¿no? No me ha dado cuenta de ello. Sí, porque el kinder es de nosotros, brío. ¡Ay, pero miñero! ¡Vienen a ser dragón! ¡Pero no bajan! ¡Van a ser dragón! ¡Bajen! No, viene el Jinx. Ya lo hicieron, ¿sí? Ya lo alcancé, sí, ya lo hicieron. No alcancé a colocar el ward. No, yo lo intenté. ¡Hágase, hágase, hágase, hágase el blue, hágase el blue! Mátenlo, mátenlo, mátenlo. Listo, bien, bien. El blue le da 20. Le da... El blue le da... El blue le da... ...10% de reducción de incremento. No, no, no. Métase, métase. Mándale la E al kinder de ahí. Mándale, mande, mande. Activenla, eso. Ahora mándale la Q. Yo voy llegando, yo voy llegando. Porque ustedes están sin sustain. Mándale la Q, luego vuelve y le manda la E. Yo voy bajando, yo voy bajando. Tengo un ratito. No, es malo. Eche, ¿para qué el blue que es mío? ¡Ah, bien! El blue que es mi joder. Joder, chaval, este blue era mío. Me huele a payaso en mi cine. Sí, sí. Sí, sí. Murió, 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 bien. Bravísimo, bravísimo. Ojo con el payaso, ojo con el payaso que debe estar por ahí. Es que ya está. Usted ya tiene a mi guardiando otra vez. Hay que matarlo dos veces. Velo, ahí está. Ahí cae, ahí cae, ahí cae. Porque tiene mi guardiando. Uy, lo mató. No, no. Ven, si ganamos esa. Uy, no, si lo malo. La torre, la torre. Dele que yo lo suelo. Dele que yo lo suelo. Dele que yo lo suelo. Espeque, despeque, despeque. Sí, 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 sí. Espeque. Espeque. Hostia, yo pensé que esa la perdíamos. Usted sabe que mamizona carrera, papá. Me extraña. Uy, no, men. Eso fue usted, de pana. La victoria por usted. Literal, ¿no? Mamizona carrera. Tres. Tres. Tres.